Ajo, miel y limón, tres ingredientes que juntos ofrecen múltiples beneficios a la salud. Combinados de manera perfecta forman Novavita, para fortalecer tu sistema inmunológico como un escudo protector y mantener alejados virus y bacterias. Adquiere ya tu Novavita por solo $19.99, porque tu salud no tiene precio. Contáctanos en Instagram, arroba Novavita Natural y disfruta una buena salud con Novavita. El Néctar de la Vida.